¿Sabes qué significa take after y cómo utilizarlo? Bueno, el día de hoy lo vamos a aprender. Primero, pasamos con la pronunciación. Repite conmigo. Take after. Take after. Take after. Una vez más. Take after. Muy bien. Ok. Take after es un frasal verb. ¿Ya? Y vamos a utilizarlo cuando queremos decir que alguien se parece o actúa como otro miembro de su familia. Ya sea en apariencia física o en la personalidad. ¿Ya? Vamos a ver entonces cómo es que va a funcionar. Cómo lo vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces vamos a usar una estructura gramatical. Para ello voy a usar, sabemos, un person. Cualquier pronombre o nombre. Puede ser I, you, he, she, it, they, we. Luego vamos a agregar el take after. Ok. Justamente el frasal verb que vamos a utilizar, que estamos aprendiendo. Pero no te olvides que a ese take, si está en tercera persona, en he, she o it, vamos a agregarle una S. Takes after. Y luego vamos a agregar el familiar. Ok. Aquí nos parecemos. Y bueno, finalmente puedes agregar también un pequeño complemento, ¿no? Ya. Para definir en qué nos parecemos en este caso, pues, ¿no? Ok. Vamos a pasar con los ejemplos teniendo en cuenta esta gramática. Primer ejemplo. Primer ejemplo. Yo me parezco a mi mamá en ser muy puntual. En inglés sería I, esa es mi person. Take after. Me parezco a. Que sería mi frasal verb que estamos aprendiendo. My mother. Ya sería el familiar a quien me parezco, pues, ¿no? In being very puntual. En ser muy puntual. Repetimos una vez más. I take after my mother in being very puntual. Seguimos con los ejemplos, chicos. Tú te pareces a tu abuela. A ambas les encanta hornear. En inglés sería you take after your grand mother. You both love baking. Repetimos una vez más. You take after your grand mother. Tú te pareces a tu abuela. You both love baking. A ambas les encanta hornear. Genial. Siguiente ejemplo. Él se parece a su tío en ser muy bueno en los deportes. En inglés sería... He takes after his uncle in being really good at sports. A ver, repite conmigo. He takes after his uncle... Él se parece a su tío en ser muy bueno en los deportes. Siguiente. Ella se parece a su madre con esa gran sonrisa. Ok, entonces usamos she. Takes... Con ese no te olvides porque es en tercera persona. After her mother with that big smile. Una vez más. Ella se parece a su mamá con esa gran sonrisa. Con esa gran sonrisa. Siguiente ejemplo. Nos parecemos a nuestros padres cuando se trata de ser organizados. ¿Será bueno o malo? Bueno, en inglés sería... We take after our parents when it comes to being organized. Repetimos. We take after our parents. Nosotros nos parecemos a nuestros padres when, cuando, it comes to being organized. Se trata de ser organizados. Otro ejemplo. Ellos se parecen a su padre en ser muy artísticos. En inglés sería... They take after their father in being very artistic. They take after their father... Ellos se parecen a su padre. In being very artistic. En ser muy artísticos. Muy bien. Genial. Y seguimos continuando. Ahora con más características en lo que se parezcan. A ver. Me parezco a mi hermana en altura. En inglés sería... I take after my sister in high. I take after my sister in high. Me parezco a mi hermana en altura, en la estatura, ¿no? Seguimos, chicos. Otro ejemplo más. Él se parece a su padre con sus cejas gruesas y ojos oscuros. En inglés sería... He takes... He takes... Con S... After his dad... Redondo. En inglés sería... She takes after her mom with her found face. She takes after her mom... Ella se parece a su mamá... With her found face. Con su rostro redondo. Un último ejemplo. Y de ahí tú vas a tener tu ejercicio. Me parezco a mi abuela con cabello rubio. En inglés sería... I take after my grandmother with my blonde hair. Una vez más. I take after my grandmother... Me parezco a mi abuela with blonde hair. Con cabello rubio. Ahora sí. Ayúdame a traducir la siguiente oración. Tú te pareces a tu madre con esos ojos verdes. En inglés sería... ¿Cómo sería? Ayúdame y déjalo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.